La herida del aborto en el hombre, en tu programa Informe Pro Vida. Un saludo familia de EWTN, yo soy Patricia Sandoval y estás en tu programa Informe Pro Vida. Me acompaña desde los estudios de Orange County, California, mi compañera Astrid Benes Gutiérrez. ¿Cómo estás, Astrid? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Feliz, Patti, de estar contigo en este programa, que es una gran bendición. Dios quiere que sea mucha luz en este tema tan importante. Así es. Es un programa muy especial, Astrid, porque siempre asociamos el aborto con la mujer. Pero también el aborto causa heridas en el hombre. Entonces, este programa está dirigido especialmente para los hombres. Dios quiere que todos los hombres que hayan sido involucrados en un aborto sean sanados. Porque, Astrid, en realidad estamos viviendo unos tiempos donde la cultura de la muerte está reinando en muchos países. Y necesitamos hombres sanados, hombres que pueden defender la vida, defender la familia. Y ellos también necesitan ayuda espiritual, ayuda psicológica, ayuda mental, y necesitan buscar esa sanación. Astrid, quiero comenzar este programa con un rally que pasó hace unos meses, el 20 de julio. Fue en el sur de Carolina de los Estados Unidos. Fue el rapero Kanye West, que muchos de nosotros lo conocemos, en donde le preguntaron a ese rapero sobre el tema del aborto. Y cuando le preguntaron a Astrid, para la sorpresa de muchas personas, él comienza a llorar. Y se miraba el dolor y la herida, porque sus palabras de él fue, mi mamá me salvó la vida. Mi papá quería abortar. No habría Kanye West, porque mi papá estaba demasiado ocupado. Y yo también casi mato a mi hija. Entonces, él habla del dolor de su papá que lo abandonó. El dolor que su papá estaba muy ocupado. Y el dolor de que su papá quería abortarlo. Y su mamá fue quien salvó la vida de él, de Kanye West. Y él también, en ese mitín, en ese rally, él platica que cuando su novia en aquel tiempo, Kim Kardashian, que también muchos de nosotros la conocemos, ahora su esposa, ella sale embarazada con la primera hija, North. Tenía las pastillas abortivas en la mano, Astrid, y él quería que ella abortara. Y ella para y dice, no, yo voy a salvar la vida de mi bebé. Y él con llanto, con lágrimas, solamente de pensar en que él iba a abortar a su hija, le causa mucho dolor. Y él no abortó, Astrid. Entonces, podemos ver que hay dolor en el hombre. Hay dolor detrás del aborto. Y muchas personas, Astrid, en las redes sociales, en los medios de comunicación, dijeron que Kanye West estaba loco. Que él estaba sufriendo un episodio bipolar muy grave. Incluso la familia también lo dice. Entonces, muy rara vez nosotros vemos, Astrid, el dolor del hombre. Es un mito que el hombre es el malo de la película siempre. Sí, cuando hay un aborto, seguramente él la forzó. Seguramente él quiso ese aborto. Este, es un cobarde. Y mira, suele pasar. Eso es muy común, es cierto. Pero muchos hombres sufren la herida del aborto porque ellos querían al bebé y al final no pudieron salvar al bebé. Inclusive los hombres que sí querían un aborto y la forzaron, también ellos sufren años después del remordimiento de que perdieron la oportunidad de ser padres. Que es un don tremendo ser un padre. Es algo grandioso. No solamente es una responsabilidad seria que lo es, pero también es un don tan grande. Y a los hombres también se les arrebata ese don. Así es, Astrid. Yo, cuando hago mis conferencias, yo he platicado con muchos hombres que me han dicho, ¿sabéis? Que yo me reconecté con mi exnovia después de 10 años y me acaba de enterar que ella abortó el único hijo que yo tenía. Y estoy enojado y estoy herido. Y me estoy dando cuenta ahorita que yo también necesito buscar el perdón, la sanación y perdonarla también a ella. Yo he conocido muchos hombres también, Astrid, que me han dicho, yo me paré enfrente de la clínica de aborto. Yo quería salvar la vida de mi bebé. Yo no tenía voz, no tenía derecho. Incluso la seguridad me sacaron del lugar. Llamaron a la policía también. Y yo me sentí como hombre impotente. Sentí que mi hombría, mi paternidad fue pisoteada. Y no pude ser nada para salvar la vida de mi bebé. Estos hombres también necesitan esta sanación post-aborto, Astrid. Y la realidad de la situación, Astrid, es que estamos viviendo en un mundo sin papá. Hay una estadística muy, muy alarmante, Astrid, que quiero decir. Mira, desde los 1960s aquí en los Estados Unidos hasta el día de hoy, hemos tenido un aumento 300% de mamás solteras en el país. Otra estadística también que, wow, que me impactó muchísimo, 88% de los hogares, Astrid, en todo el mundo, son dirigidas por mamás solteras. Entonces, ¿qué está pasando, Astrid? Que hay muchos varones que están creciendo sin ese ejemplo de papá, sin ese rol masculino, sin ese rol del hombre que defiende la vida, el hombre responsable. También, mujercitas, Astrid, que están creciendo en sus hogares, sin ese ejemplo del padre que la protege, sin saber ese ejemplo ni ver el ejemplo de un buen esposo, de un buen marido. Entonces, se crean patrones, Astrid. Ellos cuando eligen parejas, no saben elegir una pareja correctamente, porque uno no sabe su identidad como niña, como mujer, no saben su identidad como varón, como un niño que tiene que crecer para ser responsable, para proteger la vida de la familia. Entonces, se está creando un patrón sin papá en el mundo, y también estamos sufriendo hoy en día un crisis de padres que tienen miedo de ser papás. Cuando se dan cuenta que sus novias están embarazadas, les da pánico, Astrid, y nunca han aprendido desde chiquitos tomar responsabilidad, porque en el momento que esa chica sale embarazada, ahora ese chico tiene la responsabilidad de ser responsable por la vida de él mismo, por la vida del bebé y también de la chica, y no saben cómo hacerlo. Entonces, es muy importante, padres de familia, que hoy en día nosotros creamos a nuestros hijos como trabajar, como ser responsables, hablar del tema del aborto con ellos, que la vida es valorada, la vida es protegida, y estamos viviendo esta realidad, un mundo sin padres. Mira, Patti, el movimiento ProVida, los ProVida que ven este programa, tú y yo, podemos hacer mucho para poder ayudar al hombre a entender su papel tan grandioso de liderazgo, de protector, de defensor de la vida. Mira, Patti, me rompe el corazón cuando estamos en eventos ProVida. Me ha tocado conocer, por ejemplo, un señor que nunca me olvidé de él. Él estuvo viendo los modelos de bebé, no nacido, los fetos que tenemos ahí, los modelos médicos, y estaba con lágrimas en sus ojos. Y le hablé con él y me dijo que él estaba llorando porque se acordó que su cuñada había tenido un aborto. Él estaba llorando porque había perdido un sobrino o una sobrina. También me acuerdo de estar en un debate con un jovencito de 13 años, y él estaba debatiendo a favor del aborto. Después me enteró al hablar con él que su madre había tenido un aborto, y él estaba triste e intentando justificar la muerte de su hermanito o hermanita. Y también en los centros de aborto, como tú acabas de decir, me ha tocado una vez un hombre que me llama al centro de ayuda porque él quería salvar a su hijo. Su novia estaba dentro del centro de aborto. Su bebé tenía cinco meses en el vientre. Habían tenido una discusión. Él estaba, ella se enojó, fue a la clínica de aborto, y él quería salvarlo. Llamó a la policía, Patti, y la policía le dijo, lo siento, no podemos hacer nada por tu bebé, es legal lo que está haciendo ella. Entonces él se desesperó, y un pro vida que estaba enfrente del centro de aborto le dijo, llama al centro de ayuda, le ayudamos, y pudimos hablar con ella, y pudimos revertir el aborto, y ese niño está vivo el día de hoy porque su padre se atrevió a ir en contra del mundo para salvar a su bebé. En este país, tristemente, con la decisión Roe vs. Wade y Doe vs. Bolton, en el 73, la Corte Suprema que legalizó el aborto, también se declaró que el hombre no tenía opinión, que él no tenía derecho a defender a su hijo. Entonces tenemos una tremenda crisis en las leyes de este país, del mundo, que dicen que el hombre no importa, se le ha quitado su papel masculino, de proteger a su familia, de entender su papel. El pro vida puede ser mucho para apoyarlo, y también, Patti, que sean líderes en este movimiento, también decimos, no, tú eres hombre, no puedes opinar sobre el aborto. Qué tontería, estamos hablando de argumentos, no de géneros, o sea, es increíble. Así es, y así el síndrome de post-aborto existe en la mujer, también existe en el hombre, Astrid. Yo he conocido bastantes hombres que me han confesado. Ahora entiendo, Patricia, por qué me empecé a tomar, por qué me metí en la adicción de drogas. Ahora entiendo muchas cosas que no conectaba antes de escuchar tu testimonio. Incluso hay hombres que tienen múltiples abortos. Hay bastantes mujeres que han tenido múltiples abortos, como en mi caso. Pero yo he conocido hombres que también, después de tener un aborto, ellos tienen una vida desordenada sexualmente, donde no tienen relaciones sanas con diferentes mujeres y no viven la castidad, Astrid. Y he conocido bastantes hombres que me han dicho, yo he llevado a tres diferentes novias a abortar, Patricia. Y ahora me estoy dando cuenta de la depresión, la ansiedad que yo tengo, viene de raíz de ese aborto. Entonces, el hombre siempre quiere ser el más machito, el más fuerte, enterrar esos sentimientos, Astrid, ese dolor. El dolor del hombre en el aborto no es mayor ni menor que la mujer. Solamente es diferente, porque nuestra naturaleza es diferente. Pero el hombre sí lo entierra en lo más profundo, porque quiere ser fuerte. Pero lo que pasa es que ese dolor, su preso, se manifiesta en otras formas. Entonces, hay hombres que tienen ira, hay hombres que tienen problemas de alcohol, hay hombres que también se hacen muy violentos. O sea, también la violencia de doméstica está conectando con el síndrome de post-aborto en el hombre, Astrid. Incluso yo he visto testimonios de hombres que se han tratado de quitar la vida, que tienen esos pensamientos de no vivir más y jamás lo conectan con el aborto. Entonces, es muy importante que esos hombres también tengan la valentía, Astrid, de buscar ayuda. Y sí hay ayuda para los hombres, Astrid. Y es muy importante que sí, entre parejas, especialmente un matrimonio, que han sufrido ambos un aborto, que vayan a buscar esa sanación juntas. Mira, Astrid, que yo he trabajado en el retiro del viñedo de Raquel, un retiro de sanación post-aborto, por más de 13 años. Y cuando los hombres se presentan en el retiro, y están juntos sus esposas, cuando se presentan, alguien dice, hola, yo me llamo Felipe, y yo estoy aquí en este retiro porque mi esposa abortó. Yo estoy aquí para apoyarla a ella. Hay hombres ahorita rondando este mundo que no se han dado cuenta que ellos han abortado, que ellos tienen ese pecado, que tienen que reconciliarse con Dios. Entonces, amigos, al regresar de los cortes comerciales, vamos a hablar de las soluciones para los hombres y dónde pueden recurrir para sanar esa herida del aborto. Quédense con nosotros en su programa Informe Pro Vida. Estamos de regreso en su programa Informe Pro Vida. Yo soy Patricia Sandoval desde los estudios de Birmingham, Alabama, y mi colega desde los estudios de Orange County, California, Astrid Bene Gutiérrez. Y antes del corte, estábamos hablando de la herida del aborto en el hombre. La herida del aborto en el hombre es muy, muy real y necesita ser sanada. Estamos también hablando de que vivimos en un mundo sin padre, en donde el hombre tiene miedo de ser papá, tiene miedo de tomar esa responsabilidad, y también el hombre necesita apoyo, el hombre en crisis, tanto como la mujer, Astrid. Y quería hablar un poquito más sobre el viñedo de Raquel. Estamos hablando de este retiro sanación post-aborto. Yo he tenido, la verdad, la bendición de Dios de trabajar en este retiro por muchos años. Y los hombres también pueden recurrir al viñedo de Raquel para sanar esa herida del aborto. Y, Astrid, quiero comentar que yo he visto unos testimonios fuertísimos después de que estos hombres viven este retiro. cuando estos hombres sienten el perdón y la misericordia de Dios, cuando estos hombres pueden recuperar su hombría, su paternidad, porque el aborto en el hombre daña la paternidad en el hombre, Astrid. Y esto es muy importante que lo sanen. Hay muchos hombres que tienen hijos después del aborto y no tienen una conexión sana con los papás, perdón, con los hijos, porque tienen esa paternidad dañada. Y yo he visto hombres después de este retiro del viñedo de Raquel que son transfigurados, Astrid. Y se han hecho hombres en realidad pro vida, que defienden la vida. Y eso es justamente lo que necesitamos el día de hoy, Astrid. Hombres que sanen la herida del aborto y hombres que se hagan grandes defensores de la vida, que sean ejemplo para todos los católicos, para todo el mundo, que el hombre tiene la obligación de proteger la vida. ¿Qué diferencia, Patty, ver cómo la industria del aborto, los pro aborto, tratan al hombre, el papel del hombre, y cómo lo hace el movimiento pro vida? Los pro aborto dicen que no tienen opinión, dicen que no tienen derecho a defender a su bebé, que es el cuerpo de ella, su decisión, que él no importa, que él no debe opinar, y él se lo cree. Yo he visto hombres en frente del centro de aborto. Cuando he ido a orar, veo a los hombres que están idos, parecen zombies, porque realmente están tristes, pero están perdidos. Qué hermoso que el pro vida pueda dirigirse a esos hombres para prevenir una pena tan grande como un aborto. Y no solamente prevenir que él sufra, sino que él también sea el defensor del bebé. En un centro de aborto, el hombre lo separan desde la mujer, no quieren que él influya de alguna manera. Pero los pro vida lo que hacemos es unir a la pareja para que él entienda su papel, aunque el Estado no diga que no tiene derecho, que el hombre sea protector, defensor, que le anime, que le diga, yo estoy aquí por ti, vamos a estar bien, yo te amo, yo te quiero, no quiero que te pase nada, es mi hijo, yo lo quiero también. Qué hermoso ver cómo los pro vida tratamos al hombre y también vemos que él tiene un papel clave en el movimiento pro vida. Él no es el problema solamente, él es la solución. El hombre es la solución, su liderazgo, porque ante una amenaza como la masacre masiva del aborto, el hombre tiene un papel clave ahí para defender la vida. Mira, Patty, me encanta ver hombres en el movimiento tomando papeles que uno pensaría que no se debería tomar el hombre. Por ejemplo, hombres que van enfrente del centro de aborto a orar y también a dirigirse a las parejas o a las madres que van entrando a abortar. Un señor que me viene a la mente, que es un gran defensor que tiene décadas ahí orando enfrente del centro de aborto, tiene una dulzura en su rostro, él es muy varonil, pero tiene una dulzura, una amabilidad con sus palabras. La mujer, en un hombre así, tal vez sienta por primera vez un hombre que la mire con su dignidad que ella tiene, con dulzura, como una figura paterna que tal vez nunca tuvo. Los hombres pueden traer eso al movimiento y también pueden hablar con los hombres, inclusive con los hombres que van saliendo después de un aborto. Que un hombre pueda dirigirse a ese otro hombre para darle esperanza. Los hombres son clave. La sanación está ahí para ti. Y Patty, ¿quién no ha sufrido por un aborto de una forma u otra? Todos somos lastimados. Busquemos la sanación y también que el hombre escuche esto. Tú tienes un lugar en el movimiento Pro Vida. Te necesitamos para poder terminar con el aborto. Justo hablando de eso, en el viñedo de Raquel, en México, en Guadalajara, tengo un amigo muy querido que es parte del equipo. Y él me dijo, me confió, me dice, Patricia, yo siento que, no sé, si estoy ayudando. O sea, soy el único hombre aquí, no sé si de verdad yo estoy haciendo la diferencia. Y yo le dije a mi amigo, tú no sabes solamente con tu presencia que hay un hombre que está aquí el fin de semana. Podrías estar haciendo otra cosa, pero estás aquí porque te importan estas mujeres. Tú no sabes la sanación para estas mujeres. Cuando yo viví mi retiro para sanar del aborto, también había un hombre en el equipo. Y el hecho de que hay un hombre que le importa mi dolor, la pérdida de mis tres hijos, fue una gran sanación para mí. Y recuerdo que mi amigo, en ese retiro en Guadalajara, el que era parte de nuestro equipo, al final del retiro, Astrid, él se arrodilló en frente de cada mujer. Y a cada mujer la miró a los ojos firmemente y le dijo, en el hombre que te abandonó, en el hombre del hombre que te llevó y te forzó a abortar, en el hombre que fue pasivo y no le importó la vida de tu bebé, yo te pido perdón. Así que si hubieras visto los rostros de esas mujeres, las lágrimas y la sanación, que en el nombre del hombre él les pide perdón por la falta de responsabilidad, por la falta de apoyo del hombre en esas mujeres, la sanación que él pudo brindar a ese equipo. Y también hablando de hombres que han sufrido abortos y han sanado y ayudar a otros hombres, hay un proyecto que se llama Proyecto José, que está maravilloso. Y también este proyecto está en inglés. Este proyecto ayuda a hombres a sanar de la herida del aborto. Son hombres, un equipo de hombres que han sufrido el aborto y que también ayudan al hombre a sanar la herida y también recuperar esa paternidad dañada. Y les vamos a dar esta información en nuestra página de Facebook después del programa para que lo puedan buscar. Y bueno, el llamado del hombre Astrid es ser esos sanjosés. Ese sanjosé que estaba allí protegiendo la vida del niño Jesús, protegiendo la vida de la Virgen. Están llamados para ser autoridad. Están llamados para llevar a sus hijos y a su mujer a hacer una cultura de la vida y no llevarlos a la muerte de Astrid. Y quiero solamente, antes de terminar este programa, Astrid, para que el hombre pueda sanar unas cuantas soluciones. Primero, el sacramento de la confesión es muy importante. Ve a reconciliarte con Dios. Libérate de ese pecado grave y recibe la misericordia de Dios y poder también perdonarte. Segundo, un retiro de sanación post-aborto es esencial. Esto ayuda muchísimo a recuperar esa umbría, esa masculinidad y esa paternidad que está dañada, como el viñedo de Raquel y el proyecto San José. El tercero, si puedes comunicarte con la mujer que está dañada por el aborto, esa mujer que tal vez llevaste a la clínica de aborto, esa mujer que tal vez abandonaste, si es el llamado que tú sientes en tu corazón, poder buscarla y pedirle perdón y también llevarla hacia la sanación, hazlo, trata de buscarla para que ella también pueda ser sanada. El cuarto, ser gran defensor de la vida. Necesitamos hoy en día más que nada hombres que defienden la vida, hombres que están en el movimiento pro vida. Esto es una gran sanación para muchas mujeres y es un gran poder para salvar las vidas de los niños que están en el vientre de sus mamás. Para que Kanye West, Patti, el rapero Kanye West, esté hablando de esto en público, algo tan personal es porque el problema es mucho más grande. Así que me encantan las soluciones, y este énfasis que le está dando a la sanación, que el hombre sí no tenga miedo de entrar en esa sanación, que es tan importante. Así es, Astrid. Y bueno, quiero también invitarlos todos amigos a estos resumen de recursos. Nosotros tenemos páginas de Facebook, estamos en las redes sociales, y también tenemos una cuenta de Instagram, patriciasandoval.com, Astrid Bennett Gutiérrez, y Astrid tiene también un sitio web que es somosprovida.com, y también tenemos nuestra página de informe Provida. Ahora quiero hacer esta llamada de la acción para el hombre. Que no tengan miedo, hombres. Yo sé que a veces un embarazo inesperado surge, puede surgir pánico, puede surgir mucho miedo, pero ustedes son llamados para ser profetas reyes, y son llamados para ser sacerdotes en sus hogares. Ustedes son llamados para ser grandes. Las palabras de un hombre, Astrid, que le dice a una mujer, no tengas miedo, yo estoy contigo, mira que yo te voy a apoyar, yo te voy a tomar bajo mis alas, tú vas a estar bien, vamos a salir adelante. Esas palabras, Astrid, tienen el poder de salvar la vida, y causar esa sanación en la mujer. Hay mucho apoyo, yo sé que muchos hombres tienen ese temor de cómo voy a proveer, no tengo trabajo. Hay mucha ayuda económica también para el hombre. Yo recuerdo un hombre que tenía mucho miedo de tener a su bebé. Me dice, Patricia, yo no tengo trabajo, no sé qué voy a hacer, pero yo lo orienté a un centro de ayuda, y yo le dije, no, pero hay ayuda económica para tu bebé. Tu bebé va a estar bien. Hay ayuda también para las citas prenatales, no te preocupes. Y cuando yo pude orientar a esta pareja, a este lugar, a este centro de ayuda, esto fue algo muy grande para salvar la vida de los bebés. También quiero invitarlos a esta llamada de acción. Nunca es válido votar a Astrid por un candidato que es pro-aborto, especialmente si es hombre, un candidato que está al favor del aborto. Si un hombre no es capaz en su país defender la vida del más indefenso, del más vulnerable, entonces es totalmente descalificado a Astrid. No podemos votar y no podemos ayudar y participar para apoyar la cultura de la muerte. Esto es muy importante. Sí, hombre o mujer, pero es más triste cuando un hombre que debería defender la vida, o sea, está declarando que un ser inocente puede ser asesinado. Así es. Entonces quiero invitarlos todos los hombres que me están escuchando el día de hoy, que seamos grandes defensores de la vida, que no tengan miedo, buscan la sanación, recurren hacia los sacramentos de la iglesia, reconcíliense con Dios y también con su bebé que está abortado. Si es posible buscar a la mujer que también está dañada por el aborto, pedirle perdón y también sean defensores de nuestros países y votar por un político que defiende la vida. Yo soy Patricia Sandoval. Despedimos de Astrid B. Gutiérrez desde Orange County, California. Y recuerden que todos los católicos somos pro vida. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!